tan 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 buenas gente como andan míos es increíble aquí ganan no solo trollean gente antes que nada quiero decirles que literalmente no hay nada de comer no hay tortillas no hay azúcar no me puedo hacer un café con este frío está haciendo frío y además ahí está lloviendo me necesito un poquito de café mi sangre lo necesita pero no tenemos café valemos queso gente chicos me voy a echar este 23 partidas perdón nada más de lol para no estresarnos tanto ya estamos buscando partidita este me la voy a echar rápido para que jugamos otra cosa no o sea darle un poquito al vicio pero no despegarnos de la realidad de la realidad de que si perdemos nos va a ir muy mal pero me déjenme ver acá está abrir con 20 maximizar hay gente la verdad es que tuve unos problemitas en mi chamba es que me con tuve un error pero también tuve otros dos errores pero esos dos errores fue simplemente porque yo seguí las indicaciones de la gente más experimentada entonces mi error pues ese sí me lo como y no lo reconozco fue mi culpa un pequeño problemita pero los otros errores whatafo o sea literal fueron porque porque la gente me lo dijo o sea y se supone que son mis superiores pero pues bueno lo que pues se puede hacer y modos al final nada más dijeron pues échale la culpa ya y pues ya me echaron la culpa ay no pero a veces ni modos hay que comerse la culpa porque pues si tienen dedos se la comen ella ellos o se la comen la como yo y pues mejor en vez de que ellos lo regañen a ellos pues mejor me echan la culpa a mí pero repito mi error pues sí o sea fue clarísimo y pues lo reconocí o sea luego luego lo detecte y pues no hubo más no hubo más no hay 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 más me dan ganas de ir a comprar una marucha no algo es que si de verdad tengo hambre y se me ocurrió la grandiosa idea de comprarme algo de comer así chafa en la calle y este ustedes creen que nada de verdad que qué decepción no me llené sabía feo y no sé y ahorita si pido algo por este por pedido pues literal no sé cuándo me llegue porque pues como está lloviendo pues vale queso vale puro queso gente noticias hay una nueva app que se llama y los en inglés tres tres no sería tres que es como twitter que es como instagram no es y es un twitter instagram me comenzó a seguir vamos a seguirla también hay que seguir aquí la cosa es que no sé no sé de qué va o sea no entiendo de qué va el de esta cochinada me acabo de meter dice es hora de borrar twitter una cuenta verificada con 297 respuestas mil 419 me gustas hace 27 minutos a la pero tener verificado tan rápido charly rod dice café o té este baboso que se cree obvio café pues de qué estamos hablando no hombre me tocó mito obvio café papu siempre me han recomendado de el té siempre me lo recomienda pero pues que estamos marcianos o qué es karuchi la chica esté verificada dice a mix necesito que me den un consejo yo automáticamente sepárate jajaja felizmente soltero felizmente soltero arriba los solteros y los a forever alone porque ella no me ama este soy mix no llevan buenas cosas me gustaría ir eco pero voy creo contra su contra que voy este no ubico contra que voy hasta me gustaría ir pantheon es que esa buen ha de ser mala yo creo no voy a ir si se puede tener que ir pantheon no a maldita sea no es que lo quería es que gente quiero ganar perdónenme perdónenme que no jugué lo que yo quería de verdad lo que yo de verdad quería jugar pero es que quiero ganar o sea no les quiero dar derrotas queremos ganar gente queremos ganar ya que el chat está muy animado voy a seguir leyendo el twitter dice ya tengo mi primer hater en tritts oye pero es que el nombre como que no no el nombre no no creo que resulte instagram ya lo leíste y ya está twitter twitter bueno yo creo que twitter si tuvo una época en la que mucha gente lo pronunciaba muy distinto en tritts tritts no me acostumbro cameo yo my godness a veces siento que todos socializan muy raro las cosas que dicen cómo se expresan o los temas que hablan me parece muy bizarro me cuesta mucho socializar con gente que no convivo y muchas veces estoy así una carita de y pero empiezo a pensar que tal vez yo soy el problema y la que no sabe convivir soy yo y pobrecita le voy a poner que me te quiero mucho me te quiero mucho no hay no te preocupes no nada más le voy a poner ok publicar no sabía que camis ya tenía esta red la voy a seguir oye esta red o sea literal yo lo en mi trabajo me llegó un tweet de capri y o sea literal cuánta gente ya se lo instaló guatempo a poco si se va a hacer famosa bueno gente la verdad es que también hay que reconocerlo twitter desde que llegó el elon musk el chico del dinero el chico no sé el chico tesla el señor tesla el señor billujos el señor uno de los señores más ricos del mundo aún no sé si todavía lo sigue siendo pero no sé no sé no sé gente la verdad es que ese hombre me da miedo a mí a mí me da miedo sinceramente sinceramente me da miedo es que es que no estás hablando de una idea estás hablando de mucho dinero o sea y no es tu dinero es el dinero de tus inversionistas entonces pues no lo sé me cuesta un poquito me da un poquito de desconfianza sinceramente pero no sé voy contra una cali oh my god qué fuerte va a estar esto pues no me equivoqué tanto en mi pique no me equivoqué tanto en mi pic si la verdad es que ese hombre me da mucho miedo o sea es como de qué yo siento que sabe convencer a la gente pero una cosa es convencerlos y otra cosa es de verdad hacer las cosas no y él ha sabido saber pues manejarse y entrar en el negocio y todo y le ha funcionado pero no sé a mí a mí en lo personal no no me da mucha confianza ese hombre si tiene electrocutar así me puede ir bien si me puede ir bien tranquis aunque está fuerte la cali la verdad no puedo gastar mi ccoo lo menso uy 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 la cali no es nueva o eso parecía el c sin fallo su q no manches me va a ir bien el discurso adelantado verse blood hay como me encanta el first blood delicios y el pastel también donde están que hay ese estás diciendo que está jugando me están cantando a mí un señor de 60 años cuando un conejo de 60 años qué falta de respeto no lo voy a permitir moderadores van en lo espera que aquí hay truco que falta de respetación pero porque feliz cumpleaños muchas gracias te lo agradezco me encantan las cosas y tú fuiste una de ellas a la de bits y yo cómo estás hoy ha renacido el league of legends ahora de cerdo lo mato creo que sí y yo y yo y adiós papu mis 20 añitos hay ojalá fuera eterno los 20 años sinceramente no no quiero llegar a tanto no sé este es la vida no está hecha para mí entonces no quiero llegar a a tanto y si llegó a tanto pues ya ánimos pero pues si llegó tanto pero si me gustaría estar cuerdo llegar cuerdo y y pues pudiéndonos o sea con la facultad de ir al baño yo solo eso me gustaría y llegar a los 60 a los 100 años pero si no se puede eso la verdad prefería yo diría ya ese viejo ya deje de robar oxígeno para la ley para afuera para el cielo para el infierno pero para algún lado no para aquí para la tierra los vivos en el nelson muchas gracias por el cumpleaños por la felicitación de cumpleaños te voy a agradecer falta como menos de medio año creo no es en noviembre sueltan como cuatro meses no es un poquito loco david y yo en nada y javs slain uy la buena me lleva la fregada y si le salto creen que los mate creo que si es nombre haya su muy no porque no salió mi mi flash me la frente como loco me la frente como maldito loco bueno pelés me ando feliz porque yo aposté contra a hijo del maíz que los modos la verdad que esos modos tiene la gente hoy en día steam y lo juan david steam y lo juan y también bueno no la otra persona no voy a decir porque lo juan pues es una persona muy distinta a la otra persona así que nada más directo ni lo juan andale quién es si lo juan y yo creo que si lo conoces es un español de estos que roban el oro pero la otra persona no voy a decir porque la otra persona es muy con muy controversial entonces mejor no diré nada no pero creo que sí fue un punto intermedio esta vez fue un punto intermedio pero pues como ese hombre le gusta el dinero pues no no iba a hablar mal de rivers la verdad no lo conozco pelés ni no sé de españoles hostia gambas hostia dice hostia oye no las hostias son las que te da el padrecito en la iglesia porque dirán así están muy mal uy 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 maldita hablo mal de mi el pelés mi mi archienemigo se viene velada con de gref la verdad es que me encantaría partirle su madre si estaría muy divertido pero no más de chill no más de chile unos madrazos ya me vi en la velada le voy a decir le voy a mandar un whats un whatsapp a ibai para que me invite como la béisbol me van a ir a apoyar van a pagar el boleto de avión e irme a ver a españa o ya son españoles franceses tal vez que serán que serán uy si le di eh tuve suerte chin me la dejó ir nombre a cali está bien me está bien miedosa men pero sabes cuál es el problema que después se me va a meter bien traijar la desgraciada uy 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 chin no pues ya no tiene caso no tiene caso no tiene caso habrá guarda aquí qué posibilidad hay es alta pero no lo sé no lo sé parce no lo sé aún lo dudo hay shogat lux madre mía oh ostia tío nombre es otra vez ese shinsau esta muertísimo men la lux esta desgraciada no me robes la kill bueno se me la robó pero yo me llevé los bufos es que lo que pasa es que la cali me está si me va a quitarla no manches matenlo please ay es un jazz o quien juega ya su maldita sea en enemigas y slain el jazz o me cayó y lo chico vamos papu yo confío en mi panteón estoy fideado pero la verdad es que la gente anda bien fea o sea me fedeo y valen queso uy creo que no me la metió a no sí 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 me la dejó ir con bode con bode sin gente ya tenía tiempo que no me avisaba twitch que que necesito revisar mi configuración del bot porque del bot 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 no del bot porque tenía muchos fragmentos que silenciaron no creo que haya sido tantos fragmentos sino que más que nada fue la canción o sea la canción fue el problemita métete desgraciada maldita si se metió es el es mi me dijo feo chango maran guo qué te crees como que team de grep forever aseguró hace tener este tatuado su cara hace tener tatuada su cara junto a un escudo de la américa y una virgencita me van a fundar gente se viene en funa shutdown no tengo ulti les juro que con ulti hubiese hecho cositas oye le di racha de 150 no mínimo oye mi equipo está haciendo cosas y la buena está haciendo pendejadas que hace esta vieja aquí no manches me está robando el far maldita sea es que de verdad que es tonta o sea que hace aquí men que hace aquí me lleva la fregada no me lleve el mini aunque quería como voy para allá viejo pues si estoy acá no manches estás viendo que la buen se murió y le de otra kill literal yo le iba ganando a la cali no friegues necesito un guard estará en drake uy se la falle la engañe creo que está en drake que hace el jesú o no tienen este torre qué pasa entonces por qué van tan mal estaría increíble que me ayudaron a hacer el drake dice ese ano señor les mi para usted mister les mi papu pido respeto no pido exijo respeto es que luego me agarran de piñata y me dan de palazos me dan con el palo hija de tu desgraciada una maldita vieja infeliz men no bueno le hice gastar recursos le hice gastar la ulti y la otra cochinada se esperó mucho tiempo eh se esperó muchísimo tiempo eh se esperó muchísimo tiempo no jasú estás muerto y le diste otra aquí el hijo de tu madre y ni la mataste y escribió no lucky you're true dice phil batman bro really just left up me lleva a la fregada con la botlane creo que se pierde bueno bueno necesito que te vengas ya valió ya valió la madre será que lo mate no creo verdad necesito que le bajen un poquito la vida a los minions hay falle la q majestuoso a la bestia cuánta vida me bajó men no friegues es que está muy fedeado que quién es la buen mejor no vengas mejor no vengas insisto agradezco agradecemos tu tu solicitud pero mejor no vengas maldito perro infeliz me no puedo hacer nada no tengo la vida suficiente o sea si puedo stunearlo pero estoy muerto eh o sea literal se la comió ala no pensé que lo mataran y oye puso bien el barril eh el barril lo puso muy bien si no hubiera flasheado me mataba sí o sí si se mete está muerto no shut down pero por qué me roba la kill me mato hijo de la ver no oye la a la bestia men el daño verdadero del del pirata por qué que me armo yo creo que eso no no por qué me arme esa porquería nunca me armo con pantheon eso porque hoy sí me lo armé vamos a ver qué tiene el pirata porque me está intrigando a la bestia ya tiene eso creo saber que se está armando pero pues no está tan chido no está tan chido como para estar pegando tanto daño verdadero no shut down double kill oh my god ay buen por qué no te curas hija de love ya están muertos no no tiene caso no tiene caso debía hacerlo un poquito antes desde que vi al viejo no me da tiempo no me da tiempo qué gastrocia total sin el viejo Legends never die Hijo de tu No, se me mete Se me mete el chamuco El chamuscle Mantenlo perros Ahí está Ayude Bendición, la misfortuna está bien fediada No, no, no Por favor, por favor Por favor, no lo aman, no mueran Necesito que sea Ward Necesito que sea Ward, maldita sea No, no, Yasuo Hijo de... No, ya Está bien Julián Sobrextend Lo estaba haciendo bien Iba bien, pero tuvo mala suerte How the f... I'm from around so much time Come on the stupid Ese Yasuo está muy traumado Y está muy mal El Yasuo Your team has turned a turn Hijo de tu madre Maldita vieja Quiero el Drake, eh Necesito pegarle a la Kali Na, na, na Anda, te voy a dejar Maldita Se iba a curar la desgraciada Sí, 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 sí Vamos por ella Vamos por ella Vamos a por la changa Denle, denle Entre los tres Sí, 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 sí No, 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 no ¿Dónde está la vieja? No la alcanzo Necesito que la... Ahí está a la bestia muerta se la llevo la inútil pero ya que ahí está el chango boras le cancelo la ulti a la bestia me va a reventar no tengo torre esta madre lo sabía me iba a reventar solo podía meterle stun pero lo que pasa es que si le metía stun me dejaba de acercar al sincha entonces no tengo nada que decir botlane van a ganar literalmente maldito sea porque un Yasuo men quien es el quien es el soporte pues si no hay wars maldición no hay wars se metió se metió me muero ta madre no esto ya es FF yo empecé muy bien contra la Kali pero valió que eso porque no hacen caso chicos del maíz la Kali desgraciada ay acá está viejo is nothing for me cállate animal no haces nada y todavía creo que la mato no tengo ulti papu no tengo ahí está se metió le hizo mal le hizo mal me va a poner barril me lleva la fregada me relenticé yo solo a la bestia me bajó más de la mitad está ahí el cerdo uy le engañé que me iba a meter yo si no me llevé el minion me dieron ganas de comprarme me lleva la fregada con el viejo no que no era mucho para ti desgraciado no hay soporte sácale la visión papu uy tenían visión ahí porque no me dejó poner mi habilidad men shut down no se fue tan mal no lo maté con el a esta porque me hice invisible an enemy has been slain mmm dos minutos ufu 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 no 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 me la traigas no me la traigas vale o que eso hacemos algo bien y después sale muy mal hola Heidi ala el daño mágico de la esta de la cali es que porque me arme el yo que toca la ciudad algo así dice ustedes saben pronunciar inglés es que vi un vídeo de youtube de una chica vtuber ella es alemana y le estaba enseñando a una americana creo que le estaba enseñando no a una japonesa perdón le estaba enseñando una japonesa decir qué lindo gatito en alemán y entonces este pero esta vieja lo quería decir como enojada no sé por qué demonios yo creo que tenía como que esa idea de que el alemán pues suena un poquito enojado entonces no nos alcanzó poco la mate no la mate yo muertos esto es efe 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 ella subo pro player aquí changoleando como a qué horas jugamos hoy pues nada más me voy a echar tres partidas en el peor de las casas en el peor de los casos no lo sé le voy a dar efe para que ya esto continúe es que ella subo no ya se cree muy pro pero pues no está apoyando en el team fight no hace mucho ya ven ya no aguanta ya no aguanta es que sí porque no no está participando en team fight va me mandas mensajito vale 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 y el sin sao no me deja de robar las kills se murió el viejo y si ya aceptamos la derrota hay uno que no se quiere rendir espero que no sea el yasuo porque nada más se está valiendo para pura madre que bilingüe que bilingüe gente quería lavar ropa pero pues como voy a lavar ropa si no puedo o sea literalmente la voy a lavar y después se va a mojar vieja por favor necesito que lo hagas bien y hagas una habilidad porque no me está siguiendo miss fortune porque no me está siguiendo miss fortune porque no me está siguiendo mis fortune por qué no me siguen por qué nadie me quiere ayudarme ni todavía le dieron que no y flash o estás nada más de traiga el animal ya se murió es que no sé por qué la miss fortune ya le dio harto miedo men ya está muy tramada del viejo yo creo de haber sabido me traía otra cosa de todos modos perdí maldición ya no me puedo recuperar gente empecé muy bien me encanta como me tengo que estar peleando el maldito far muerta se desconectó es que no había tanto que pensar en o sea literalmente ese sella su es una basura pues ya vámonos no o sea literal que hacemos aquí la madre no estaba preparado mentalmente para jugar mit si le soy sincero hasta la lux me baja un montón de vida ya let's go continúan continuamos con la vida en ff please literalmente el único que iba bien se fue a feca díganme ustedes si no es tron el muchacho maldita sea men agar 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 es que de verdad que es una experiencia increíble pelearse el far adoro pelearme el far a su madre no esto ya 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 no se puede ya estoy dando pena y que conste que yo no la fe día la es muertísima mis fort efectivamente la maldita sea ahí no estoy en sorrender hijos de eso no le quieren dar no le quieren dar sorrenderme la madre no le dijeron los cerdos gente tenemos una feca y vamos de la cola o sea dan ganas de chillar la verdad chinguesa un man es imposible ff please tengo mejores cosas que hacer que estar jugando con basuras como ustedes y si te hablo a ti yasu no aguanté con mi panteón dice we win ay cállate shut up gente necesito ir por azúcar pero ya saben que cuando voy por cosas a la tienda me tardo como 10 minutos horribles ya esto ya maldita sea men ha de ser la troll de la buena que no se quiere rendir maldita vieja la madre todos son nivel 18 18, 18 y 17 a la bestia el chogad es 14 el chogad es 14 y a la bestia el chogad retirado y Gracias. 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 A ver, me voy a poner otra cosa. la madre como se sube tan rápido a nivel 30 me llevo a la vez debe de haber misiones alguna tontería que te suba de una consume red health posión ok podemos hacer eso ya complete esto what a phone play a game of team fight la madre una match game y 400 play a game la madre que no puedo creer que sea tan difícil subir al nivel 30 salud gracias de nada si son 20-20 si son 20-23 split one no tengo nada no pues que chingón match history vean mi amor esperen que voy no 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 queremos ganar papu queremos ganar es en serio que queremos ganar oigan creen que me dé tiempo de ir a la tienda no creo verdad a la fregada a ver qué pasa bien oye no di la mención honorífica después de mucho tiempo se la llevo david en el chat lo que hubiese sido una mejor cosa creo que sí definitivamente hubiese sido una mejor opción a su mencha se me quitaron las ganas bien horribles de jugar london me voy a echar otra y ya vamos a quitar el marcador de porquería hoy me falta una llavecita y no me va ya por fin tenemos una cápsula y que podemos abrir un poquito baja la música ¿no? ya le subí soporte sale vámonos vamos a quitarle a blitzcrank tengo mucha sed veamos sigamos viendo el twitter nuevo dice ya está a punto de hacer amigos barbie oh my god barbie hasta llegó a esta plataforma dice dice de hecho lo vi en un trit what the fuck soy soy adicto a hilar hilos cosas que jamás imaginé decir no lo sé estará bueno así andábamos con be real y ahorita nadie lo usa ay pero esto es una plataforma de facebook o sea yo tengo mis dudas si es que va a morir tengo mis dudas por qué pues no sé o sea es facebook o sea papá fue facebook de hijo de tu chico facebook fue papá de muchas aplicaciones entonces que se está aventurando con esto la verdad es que yo digo que hay algo hay algo dana paola ya está en esta plataforma me en watafu es una locura dice no manches más como que el babe no es una fruta qué idiota 2010 que es twitter y cómo se usa 2023 2023 perdón es que no se habla 2023 que es streets y cómo se usa dice yo viendo a mix publicar que extraña a su ex en tris ay qué asco qué asco decir eso dice yo sub are you gonna play trash no obviamente no no seas baboso i have to ban jorik can someone ban queen y este animal y este animal que se cree a su madre dice amigos no soy no uso twitter bueno lo escribió mal pero vamos a leerlo bien no uso twitter por miedo de los comentarios muy fuertes porque todos me dijeron que ahí es son es muy duro si la verdad es que sí aquí no pasa esto de verdad jaja día 2 nerviosa aquí pues es lo que están diciendo que le van a meter un poquito de moderación y no va a ver la tanta libertad como twitter porque twitter está camuflajeada de hija de son y i i malditos está disfrazada de ser una plataforma de chile pero tiene otras cosas fuertes cada minuto hay muchísimos nuevos tweets esto se está volviendo adictivo la verdad es que me está gustando lópez obrador oh my god dice un atento llamado al dueño de esta nueva red social en cualquier empresa o gobierno se puede optar entre la entre lo cuantitativo y lo cualitativo la eficiencia y los principios ojalá y esta nueva plataforma no apueste al lucro y no se permita el uso de bots es que no manches gente está fuerte también ese tema en twitter o sea no por él me refiero en general o sea le he visto o sea literal una persona tirando hate pero te estoy hablando de una persona super xd con un seguidor o sea con una temática muy particular y es la de seguir o molestar a alguien sería excepcional buscar un mecanismo un filtro para evitar la manipulación de ser la realidad la autenticidad en la comunicación mira en twitter facebook más bien facebook no es una no es una red social que se caracterice por estar esperando que las cosas sucedan facebook es una empresa que en particular a mí no nunca me compró pero he visto que ha tenido una campaña muy fuerte muy 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 fuerte extremadamente fuerte en el tema de que compró whatsapp compró instagram y ahorita seguramente twitter no está a la venta pero pues si no está a la venta pues te haces tu propia app y pues hay que esperar que jale y si no jala pues ni modos hay muchas apps que han muerto en el tiempo la verdad muchas que la gente pues ha olvidado y que no le gustan pero a mí en particular twitter si se me hace una una aplicación estrictamente estrictamente de adultos porque el hate que la gente dice en twitter a la bestia está potente el hate o sea si es un tema muy 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 fuerte allá y es un hate que yo no he visto en facebook y tampoco he visto en instagram o sea si he visto molestias comentarios opiniones pero en twitter no manches y dejen eso que a veces se hacen famosas cosas bien estúpidas y me refiero más en cuestión de la política se cosas bien tontas men o sea cosas racistas se hacen populares y es como de que yo me quedo así como que ¿qué? o sea ¿por qué no censuran eso? o sea si sabes que es un comentario racista ¿por qué no lo quitas? porque si sabes que es un comentario clasista ¿por qué no lo quitas? o sea yo sé que la gente tiene su opinión pero no puedes ponerlo como una tendencia y decir ah pues esto es lo que está hablando la gente no o sea debería de desviarse esa tensión yo digo debería de desviarse esa tensión a otras cosas positivas a cosas positivas no no sé esas cosas en Facebook yo creo que realmente como que lo feo de Facebook lo más bajo del iceberg es llegar a los grupos los grupos los grupos hay grupos de Facebook que están muy muy que son muy 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 específicos o sea suben cierto contenido intenso pero como tal pues mientras no entres al grupo como tal porque pues prácticamente lo tienes que aceptar mientras no entres a esos grupos pues yo creo que sigue siendo como que una pequeña barrera ¿no? y además esos grupos no no te aparecen o sea no son no se venden o sea son grupos muy específicos que tienes que buscar el algoritmo si como que te va buscando como que pues lo que te gusta y tus tendencias pero no son grupos así muy así uff que le aparecen a todos porque pues es una plataforma que se caracteriza más por tener a niños o sea como que se es muy family friendly entonces pues no no pueden permitir eso sería increíble que me ayudaran la Evelyn es el ADC porque no puedo poner el ward pensé que se ponía con F todo este tiempo pensé que se ponía con F la Evelyn es el ward si estamos sintiendo animal como no simplemente me equivoqué está muy zapado en poner el ward wey shilling eso no sé que es vaya me di mucho sueño el lolcito porque no me ayuda el Draven como venía el 3 ya no me quise arriesgar no friegues where are we going uy le quité flash que bendición está muerta es que si tuvieran la Q la E la madre no manches me traje conquistador no manches me traje conquistador que es esto con razón con razón la madre me traje conquistador no voy a hacer nada men me va a costar un montón pero un montón no no man ala si se puede si se puede todavía puedo todavía puedo hacer cositas pero el tema es que me va a costar un friego pues llega pues córrele papu córrele quieres que no te los robe pero pues no llegas yo que hago todos los perdiste si me gaste el otro stun bueno le quitamos más vida tendrá pociones si tiene dos y tiene una galleta perdón gente me dio sueño no hay apoyo estoy muerto no hay apoyo doble kill por favor por favor ay hijo de tu madre es en serio gracias no me llevé la asistencia y tampoco compré evelyn eres nueva le dijo pareciera pareciera pero pues apenas empezó la partida no sé si es nueva sinceramente acá está me vino a contestar frente a frente cara a cara como las villanas como las villanas que molesta la evelyn ven ven ayúdame se puede maldita si yo sé que puedo volar enemys killing free la mate no era mi kill era mía hizo la mía no lo mate se muere ay ojalá se meta a la torre ay no se metió no le dieron tantas ganas si piensa si piensa me falta me falta me falta un poquis triple kill que es eso enemys killing free just afk como que just afk porque le bajaron tanta vida al driven necesito que te quedes para aquello hijo de tu madre se mueren va 3-0 yasu no entiendo por qué la gente es muy buena con yasu en esto en normales voy a llevar a esto para tener un poquito más de mana y poder meter más hechizos una kill no estuvo mal chino es que no tengo vida no se ha muerto nunca uy la evelyn no tengo vida me faltan poquis más del 50% para para llegar a nivel 6 la madre yasu no pues vámonos let me give you a hug déjame darte un abrazo no me quedo no me quedo no me arriesgo prefiero jugar bien y no a don verge uy se puede morir hagamos unos amigos dice y dice at this point sorry connection is pretty bad here la mata necesito mi ulti oh ya tiene ulti oye la evelyn sigue en 4 la mata no no tengo el otro estuvo un papo me mató no tenía ignite oye ranger nunca ha venido me faltó mi ulti tengo la mitad sonían 340 tengo como un 60% 64% efectivamente el samson friends uy ya me vio no le di otra vez no le di maldita sea maldita sea ay la fallo it's godlight no manches el jazoo está bien feriado men tengo ulti ese minion me dio la ulti killings free doble kill papu como de que no y casi me llevo a la asia también de mi ay esta nada obvio que me la llevo ay no me la robo que tristeza hey ranger dicen y ahora que quiere este castroso why do you think we're going to lose por qué piensas que vamos a perder por qué es animal es una rata de dos patas ah bueno por el jazoo podría ser draven a mumu a la bestia oye me recuperé muy bien me recuperé bastante adonde vas draven hijo del maiz corre level sebum corre no manches otra vez los tres felices los cuatro me quieren dar entre tres donde están los shangolens no la mate en serio oye me robó mi kill tengo ulti eh ay que babas legendary ay que triste la cu más triste del mundo hecha por a mumu what a good no pensé llegar a esta realidad a este suceso canónico de mi vida let me give you a hug si la adivinamos es que está increíble como le estoy dando y él no me puede ayudar con una maldita Q o sea la avisé men la avisé que me iba a meter hay que matar al jazoo vale 350 pesos 350 pesos el jazoo play gamer el jazoo play gamer i y el jazoo play gamer y el jazoo play gamer y el jazoo play gamer Sí, 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 se quedó. Se quedó el babas. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Ay! ¡Qué tryhard la Ashe, eh! ¡Hija del demonio! Let me give you a hug. 30 segundos para mi ulti. No tengo nada de vida. ¡Uy! ¡No tengo vida! Let me give you a hug. ¡Uy, men! ¡Qué tristeza! No quise usar... Creo que todavía no tenía la ulti. Me faltaba bien poquito. Creo que no. ¿Quién sabe? No me acuerdo. O si ya la tenía y soy babas. Soy babas, ¿verdad? Creo que sí. ¡Enemy Torrent Destroyed! ¡Ay, por favor, ya! Si vamos a perder que esto ya suceda. Vamos bien. De hecho, vamos a ganar. Aunque sería increíble que mataran al Yasuo. 9-0. No friegues, de verdad. Weird guacamole. Dios mío. Dios mío. Está muy Trigar esta gente. Muerto. Nonito. La ranita. No la maté. Ay, Yone. No, Yone. Nah, se las dieron al Inútil. Es que yo pensé que si mataba a la Evelyn Pues no pienses, no pienses Es lo que debes hacer, conejo malvado No pensar Es que pensé que era como Faker Les juro que pensé que era Faker, me sentí muy coreano Es que cerré un poquito los ojos y me sentí coreano Uy, si lo ayudo me muero Pero pues ya mejor que él viva, pues ya que Pues ya que me tuve que vender para que él no lo mataran Es que él va bien Ah no, pues tiene racha de 350 pesos No valía la pena dejarlo morir ¿Es en serio que te vas a morir todavía de que te salvé? O sea Dios Ah, su mecha Le entro Como me encantan los rapidines Tengo mucho sueño Si ya acabo el stream me voy a dormir Y me dejan ser feliz Durmiendo todo el día Y nunca despertar Gracias, por favor Estoy cansado Más que tener sueño Estoy cansado Elie Turrent Destroyed ¿Faldrá la pena ir por alguien? Pues ya que vamos Es que yo solo no puedo tirar la torre Necesito ir a ayudar a alguien Y en este caso pues He decidido ir con el Horn Me ayudas, please ¿Por qué no tomamos la cochina? Buena La mate Rampage Muerto Healing Spree Que buena Mu me he vuelto Estoy muy orgulloso Orgullosco Estoy muy orgulloso Estoy muy Enorgullecido Orgulloso Babos Es que Es que Mi mente Mi mente Quiso conjugar En la palabra Iba a decir El verbo Ustedes saben La de Mejor ya me callo No soporté Perdón No soporté Perdón 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 Es que Se me van las palabras No sé por qué Seré baboso Algo así O no Más Menso Un poquito No No Hombre No se les quiten conmigo No me digan Menso Yo los quiero mucho Ok El enemigo Se slain Flasheará No podía No podía escapar Uy Se le escapa La alma Del cuerpo Eso va por Todas las almas Que te comiste Thresh Killing spree Que maravilla Ser Amun Caminar Y matar Caminar Y matar Caminar Y matar Eso consiste En eso consiste Amun Ser Amun Lo puedo matar Ah no tengo ignite No ahorita va a saltar Desgraciado Ven Leóncito Hijo de tu madre Lo asqueroso Let me give you a hug Vamos a guardear el varón Dominate No hay mucho que pensarle Cuando uno sabe cosas Sabe cosas Leo el futuro Papu Llámame Te puedo leer Las cartas Uff Que bendición ¿Dónde está? Me encanta Ser Amun No mataron A la vieja ¿Por qué? Yo no intenté Matarla Porque estaba Super easy O sea yo dije Obviamente La van a matar Pero bueno Los facilotes Fueron los chavos Me estoy Estirando Para quitarme El sueño Chin Valió Que eso Nah hombre Es que de verdad Todo por una Evelyn Todo por una Evelyn Que no vale nada O sea va 1-12 Ay Me lanzó Me lanzó El Rasengan Ush Ush Está muertísimo Ese men Quiten los minions Tengo ulti Y papu Nadie puede Contra mi Que bueno Lo hice Oye El Yone Me sorprendió El Yone Me sorprendió Mucho Es la segunda Sorpresa del día La primera Fue David Y ahora Fue El Yone Oh my god Con que Clase De pro Estamos jugando Somos muy pro En la vida Estaría muy chido Tirar la torre Se quedó ahí Oye ¿Por qué puedo verlo? Ay Nos va a llevar A la verge Si 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 Sigue 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 De No Yo ¿Por qué? ¿Por qué me castigas de esta forma? Jesucristo Jesus Christ Se salvo Se salvo Se salvo No Creo que si se hace Salvo A duras penas Pero No Creo que no Sálvate Animal Me arriesgué Porque Dije Creo que le va a llevar La verge Hay el escudo El escudo El rasengan A la bestia Lo que baja El Yasuo Es una locura Uy El rasengan Otra vez Matenlo Please El jone matando Madre mía Era tanta vergüenza Que este jone esté Carriando Necesitaba kills Necesitaba kills Y apoyo emocional Lo logró La carrió De hecho se compuso Igual De hecho Vieron que yo también iba un poquito mal Pero me compuse Y ahorita pasó al revés El jone se compuso también ¿Seré que pasó buena vibra? ¿Soy de la suerte? ¿Mis patas de conejo funcionan? No lo sabremos Quédense para descubrirlo Me preocupa ese horn Me preocupa demasiado Ay, qué deliciosa Una kill Y del top Qué deliciosa Stop, man Cállate, bestia Stop qué Oye, de que estoy carriando Todavía dice que me stop ¿Cómo Puedes decirme Stop me La madre La regué Ay, Dios El jone Otra vez Las chocó Aventuras Yasu Otra vez Se repitió La misma historia De amor Pero es que tú Tú tienes la culpa Por caer siempre En sus mentiras Siempre Ahorita estaba Escuchando el chismecito Y este Estaban diciendo O sea, te engañó O sea, te engañó Volviste con él Y te volvió a engañar Y yo dije Qué clase De tener La abuela Es esto Lo llamo vida A la bestia Me borró Creo que debí esperar Un poquito más Es mi ulti Or Necesito que te saques La Ay, la cabra Bueno, no los matan Matamos a 3 Creo 4 No somos tan mal Al final No, matamos al 3 Al hacks Creo Sáquese la polla Rayos Le cancelo Hora De cuernudo No, hombre Creo que mata Al 3 Viene Es Frío 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 Como mi corazón No me puedo comprar nada A la bestia Pues ya Casi estoy Full Buld Me faltan 2 Ítems Pues ya se ganó Ya no le veo Ya no Le veo Vuelta de hoja O sea Ese Yasuo Jugó muy bien La verdad Pero Pues Chin La verdad es que yo jugué Bueno, me recuperé El Draven empezó muy bien Ahora va muy mal Este Y el Yone empezó muy mal Y también se recuperó Me tiró la cabra ¿O qué? Double kill Papu ¿Qué te crees? Y voy por la triple Sí, 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 sí Vénganse No Ay, me canceló Está bien rico El copy A la bestia A la bestia Ya vieron el daño Que puse con la paz Me canceló Me canceló otra vez El desgraciado Maldito Me canceló el El stun Y después me metió a la torre Me metí a la torre Y como tenía activada la W Me empezó a dar la La maldita torre No te lo creo Ven Grumpage Dale a la vieja No No se murió Se murió Está bien Tieso No manches Es que se mentó Por la maldita Evelyn Men Hazme el favor Por la Evelyn Ya es la segunda vez Que se muere Nada más Para matar a una Evelyn Que no vale nada 2.17 O sea Dios mío Estoy muy mal Gente Te veo misiones Yo decía que era El hermano perdido De Faker Pero me faltan Muchas manos Oye Faker Cuántas manos tiene Será hermano de Buda O algo así Ha de ser Yo digo Yo creo O jugará Hasta con los pies Yo creo Tan bueno Que yo creo Que si lo ponen A jugar con los pies Penta kill Un shara Y pentakill Papu Estoy muerto ¿Eh? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? ¿Estás muerto un enemigo? ¡Ay! ¡Double kill! ¿Estaban regalando muertes? ¿O qué? ¡Ja, ja, ja! ¿Estaban regalando kills? ¿Por qué me llegué? Y me salté Y me salté la fila Perdón Pido una disculpa You have this lane Ay, este ya su Me la quiere aplicar otra vez ¿Eh? Y no lo podemos dejar Hijo del diablo Lo hizo otra vez Maldito perro infeliz Men A su madre Ya tiene Ignal A la bestia Me metió a la torre Y me quitó el primer stun De verdad lo hizo ¿Eh? ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué delicia, men! Otra vez me tuve que arriesgar Para que ellos No No se murieran ¡Ay, qué bendición! Tres Tres segundos No tengo mana ¡Ay, jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Papu, salió muy bien. Dominated. Dominated. Salió muy bien, eh. No subo de nivel. Gente, les juro que yo escucho voces. No soy yo. ¿Quién jugó bien? Yo creo que el on, el jungla. ¿A quién más le damos? Es que el AD se empezó bien, pero después se cayó. Yo creo que el jungla. Le vamos a dar que lo hice increíble. Level up. Porque fue la primera victoria, creo. Me alcanzó para subir de nivel, men. Y me llevé una S. ¿Qué bendición? First win of the day. Sí, fue eso. Fue la experiencia más la primera partida ganada. Con eso lo logramos. Ay, qué bonito. Oye, estuvo muy parejo. Ve esta asquerosidad. O sea, nadie de mi equipo hizo ese daño. Nadie, men. A ver, quiero ver. Ay, es que no entiendo nada. Ya vamos a seguirme. Quería saber, este, cuánto daño recibieron. Porque, pues no sé. No sé por qué el Yasuten hizo mucho daño. Gente. A ver, vamos a abrir estas cápsulas. Shogat. Janna. Dame algo bueno. Una llave. Está increíble, ¿eh? Me iba a echar otra gentecita. Pero la verdad es que... Voy a terminar bien muerto. Voy a terminar bien muerto, se los juro. Entonces, vamos a continuar con el payaso Glass. Con el show. It's my jungle now. No creo, papu. Me gustaría ir por... A la tienda. ¿Creen que me puedan esperar unos minutines? Diez minutos, para ser exactos. Bueno, puedo ir más rápido porque... No, este... ¿Cómo se dice? Pues ahorita, a pesar de que está, pues, lloviendo. Pues no creo que haya gente. Pues no sé si me doy a entender. Es que quiero azúcar, quiero tortillas y quisiera una marucha. Porque la verdad tengo hambre. Mi mamá se fue muy feliz y se lo olvidó que no hizo sopa. Y pues, como nada más me comí la milanesa, pero sin tortilla, pues no me llene. Entonces, necesito llenarme. Necesito comer. Espérense. Voy... A la tienda. Y ya regreso. Nada más... Nada más té. Les voy a poner un mensajito. Espero no tardarme, gente. Espérenme. Mientras le voy a seguir hablando. Suéter. Y un oso. Gracias. ¿Qué pi podemos hacer? Espérenme. Qué me. Jesús. nos. Persérenme. Sonras. Sonras. a ver les voy a poner fui a la tienda el sol rápido como en 5 minutos perdón me dio hambre enviar regreso gente de nuevo la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas. Gracias. 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 Angular. El Zenish está bien buggeado. no lo puedo aceptar me sigue saliendo creo que es un oti espérate muchachón espérate dónde está hijo del maíz quién sabe oigan se pueden salir porque ya se metió ahora sí ya pudo venganse venganse y se nos salimos sí 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 d'arco tienes que él no me escucha d'arco d'arco buenas buenas hola christopher dice cómo andas hambriento pero ya por eso ya fui a comprar una marushan d'arco hijo de sí se metió d'arco pero qué será que no han notado que está solo ahí está ya ahora sí listo le tuve fe le tuve fe y qué bueno que le tuve dice lesmi no estoy mande sí estoy hambriento por esto tuve que salir por una marushan y ahorita se me antojó se me antojó mi marushan con con un huevo pero no te ahorita cheque refri no hay huevos tampoco no sé ni está increíble el pvp pero ahorita no gracias hice unas partidas sí métete pvp 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 no 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 silencienlo silencienlo por favor por favor no es que éste se lo pasan bien chido en el pvp si aceptan que sea pública la partida sí pero la siguiente esta no un pvp pvp un pvp sí o que dice christopher ahí no se aceptan que sean públicas los pvp sí pero los quiero quiero abandonar el barco en los pvp es la verdad los quiero abandonar sinceramente quiero abandonar el barco del pvp es que no me resulta chicos la verdad no me resulta no me resulta pero nadita y yo sé que a ustedes les encanta pero a mí no me resulta no me resulta dice y no me invitas pero a poco no estás a poco si estás más bien pero es que no estás o sea literalmente yo ya sabía sabía que no estabas entonces o sea me imaginé que todavía ibas a aprender el play y ayer ayer que lo estabas prendiendo me dijiste juégate una juégate uno entonces dije mejor lo esperamos si no me va a corretear como ayer gente si me quedo a feca no se espanten fui por el agua está en la estufa dice si estás no no estás hay pero te acabas de meter salían 18 salían 18 christo ver heidi está abajo tengo 39 balas a ver si lo mato oye no es ah no es un bot es el bot que se hace invisible espérame espérame me lleva ay que bendición invitar al grupo si estoy dentro del juego sí o sea yo sé que estás dentro del juego pero no estabas hace ratito pues de dónde me disparó ay dios un mister minx cuidado cuidado dice si estaba dame uno mini gracias oye están balaciendo no 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 de verdad que no estabas de verdad que no estabas o estoy loco si quieres decirme loco solo dilo oigan pero ese es el bot gente están peleando con el bot es que tiene un montón de vida ese es invisible creo que está acá así acá está acá está ah que castrosidad matenlo 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 que está haciendo un montón de ruido manos firmes o sigue la corriente pues yo creo que manos firmes ahora de momento de quedarse afk voy a checar el agua porque si no se va a evaporar toda de hecho si se pasó de caliente pero no pasa nada está haciendo frío listo para dónde para dónde para dónde para dónde por qué tienes poca vida cura te cura te ay le di a las abejas asesinas pensé que era alguien no tengo balas y me pongo a pegarle a las cochinadas estas lo que abel abandonó el grupo bueno boinas boinas estoy muy lejos cae desde cinco pisos de altura o más sin recibir daño voy a jugar unas hasta que acabes vale pero el siguiente si va a ser pvp porque el público anda este flamer con su creativo pues el siguiente si va a ser un pvp y va a ser público y aunque no les guste y si no pues ni mods oigan se están balaseando a zenish ayúdenlo ayúdenlo le quité 42 de escudo bueno también su escudo normal pero pues ese ahorita se va a recuperar bien rápido azul de lanzar una bomba cuidado cuidado me quiero llevar esto vamos suban 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 porque están arriba uy dios ay dios mío hedi cúbranme no cúbranme cúbranme yo la revivo yo me estaba disparando espera sí, 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 sí mientras tú te pones escudo yo te curo corre, 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 corre están arriba todavía creo que ya los mató zenish bien nuevo rebota elementos rebotantes ay pornai no sé si pornai es mi juego indicado porque literal habla igual que yo rebota en juegos rebotantes no hombre pues no lo vi venir darco ten ¿dónde estás? ¿por qué no lo puedo señalar? ah es que le cambié el botón ahora con ese botón me lleva no puedo señalar ajustes teclas ¿cuál será? botón central no, vamos a quitar esto ¿cuál era? sí ¿cuál letra era? creo que era la C aplicar se trabó sí, pero ahora señalar ya no puedo me lleva la reverenda a ver con qué gente me pueden decir ahorita que puedan con qué letra se señala es que ahora ya no sé zenish ¿por qué siempre está así en lejos? pero dijeras tú está un poquín cerca pero ni siquiera te veo en el mapa estamos a 150 metros más o menos agua enfriándose repito agua enfriándose yo gastando el gas a lo tonto oye pero los disparos están atrás ¿no? ah sí, cierto yo los vi ay dios muerta ya casi no tiene escudo bien cuidado porque solo matamos a dos sí están acá arriba ay dios me está disparando es bonito esto lo maté había disparos más había disparos más oh my god mi forma de hablar había más disparos desplazamiento o lodoterapia regeneras vidas y escudas cubrirte de lodo somebody else desplazamiento le voy a poner recarga de escopeta veloz con tres balas deslizamiento congelado o lodoterapia no vamos a buscar otra cosa uh dedos ligeros chingueso necesito un cofrecito de chill somebody else un cofrecito acá debe de haber uy acá explotaron no hombre aquí ya no debe de haber ni una sola bal me sorprende que haya un escudo grande thank you thank you a ver me voy a esconder tantito es que si no no te va a hacer la marucha me voy a echarle el agua a ver ojalá me pagara por hacerle promoción solo pueden comer una al mes una al mes porque es el tiempo que tarda en deshacerse en la panza una al mes y disfrútenla porque la marucha ni el atún era la comida de los foráneos y de los pobres pero ahora comer atún es de lo más rico o sea la gente rica ya come atún ya poca gente come atún de verdad balas me robó mis balas está bien vamos oh ahí hay un cofre a ver uy sí qué bendición se están disparando aquí al ladito ayude gente qué es eso oye pero eso es un bot ¿por qué le están dando al bot? ¿por qué son tan tryhard de verdad? ¿dónde está Zenith otra vez? eso se hace de noche en el fuego y si se me va un poquito la visión oye ahí hay balazos sí 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 creo que sí arriba no pues vamos a valer que eso no lo veo si está arriba no lo veo uy sí a la bestia mataron a varias personas ching no lo veo pensé que estaba aquí nos vamos a acercar con esta cosa cuidado gente acaban de matar a muchos me voy a llevar a estos chinguesu uy 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 rayos no llego con esta cosa caray no pues nunca voy a llegar es para que te lo ponen literalmente no sirve no puedo no puedo subir nada que lata de verdad bueno creo que por acá se puede lo logré lo logré donde están los chingulianes cuidado 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 corona papu no no tú puedes heidi auxilio gente manden al boda a revivir díganle al boda que reviva creo que ya está reviviendo el boda a heidi bien 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 thank you thank you dice venja dragon ball como estas lesmi cuanto tiempo ay cuanto tiempo pues si no fue mucho hola dragon ball como estas me están disparando hola dragon ball como estas yo diría que no es tanto tiempo o sea o sea no siento que sea mucho mucho tiempo o tú piensas que sí cuidado donde está el chingulian a ver le voy a disparar esta cosa casi lo mato casi lo mato lo maté men que bendición está bien rota esta cosa está bien roto creo que ya hay otro chango puedo jugar señor conejo obvio solo que te advierto que la dictadura anda pidiendo creativo pero como no es dictadura y es democracia pues les dije que vamos a jugar la pública así que los que quieran jugar bajo esas condiciones son invitados son invitados y los que no es que no necesito yo también que no sean tan tryhards porque porque ver morir 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 no está tan chévere entonces si quieres jugar sí pero va a ser bajo esas condiciones y todos los que quieran jugar van a tener que aceptarlas porque no hay negociación es venezuela digo que es que siempre andaban diciendo muchos años que méxico se iba a hacer este venezuela y por fin después de mucho tiempo no de verdad eso es muy en serio después de años años el peso bajó de 17 pesos después de años no sé si es bueno no sé si es malo yo creo que tiene sus pro sus ventajas y desventajas quien la sabe aprovechar pues ya la armó y quien no pues ni modos gente pero ¿por qué van para allá? yo ya iba para allá pero me regresé acuérdense que ¿qué es esto? la zona viene la zona pues sí y me están disparando ¿de dónde? ¿de dónde me disparó? me sigue disparando creo que está ahí es que el tema es que por ahí no me puedo subir ya la regamos otra vez ahorita 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 te leo espera no sé Nish es que insisto rayos no veo a nadie pero es que me caigo no a ver esperen ¿qué hago? ah Heidi sí acá hay plantas con eso cúrate aquí va a ser un desastre no Darko no puedo ir por ti Darko hijo del maestro se salió sí no no podíamos ir por ahí de todos modos no Heidi por ahí no te puedes subir ah sí 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 vente vente porque viene la zona hay que subirnos rápido para ir por la tarjeta de Zenish Shin ya me está dando el changolion no gente estoy muerto estoy muerto estoy muerto es que no o sea no no me puedo subir no me puedo subir vale que eso es que yo sigo insistiendo porque fueron para allá yo también ya iba para allá pero después dije no pues es que o sea si estaba la isla pero este la zona nos iba a ganar dice Lesmito solo dale con Tokio ah vale me agrada esa actitud regresar a la sala saludos desde Chile en ciudad de Iquique oh my god un chileno oh cálico floral equipar ritmo gatropical equipar reclamar cinco estrellitas darko empezó empezó partida o que pasa donde está Christopher y dragon ball chin la verdad es que no me acuerdo de tu nombre de fortnite oh my god tiene el gatito dragon ball este como te llamabas en fortnite o sea si me acuerdo de tu nombre en será goku no lo sé no me quiero equivocar mejor mándame tu nombre en el chat o mándame invitación o bueno mándame solicitud para unirte qué podemos jugar lucky block así era el goku si era benja dice darko ya no está pero es que ahí aparece no sé no sé si está o no está o quién sabe ves que se fue ándale pues sí o sea sí vi que se salió pero no sé si realmente está ahí quién sabe pues ya lo saqué sale gente las condiciones están están dadas la partida va a ser pública querían pvp pues ya se fregaron es para que todos también tengamos gente con otros niveles y así podamos hacer cositas dice yo elijo qué vas a elegir no hombre pues si esto es méxico city aquí la gente no vota aquí la gente prefiere que gane el américa así que las condiciones están dadas tómenlas o déjenlas pero si no le dan listo no se van a meter denle denle dice eso no es pvp es lo mismo dale dragon ball voy por un tenedor al ceniz no se le pasa a ningún detalle se dio cuenta luego luego lo hice adrede lo hice adrede es que los lucky block como que sí están chidos voy a la tienda ahorita vengo sí pero métete a la partida para que no tengamos problemas si no luego no se pueden meter o sea aunque este es apk con su permiso yo voy a comer no sé quién en su santa vida come maruchan con café pero pues ese soy yo hasta matragante veamos holi holi veanme ¿eu? es maruchan no sabes que es una maruchan no es como ramen pero comercial nunca has comido ramen no has visto naruto no 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 bueno en dragon ball comen ramen si comen ramen ¿no? sí yo diría que sí ¡ah caray! salió volando ¡ay dios! oye este mapa está chido ¿eh? jam está está curioso el mapa ¿pero qué? sí 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 tú confía ay dios me mataste la traición hermano puede ser el mapa ¿no? 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 sí creo que ya sé que tengo que hacer te voy a subir voy a subir el volumen de los micrófonos creo que desde acá se puede música efectos sonido de ya de voz todos no ya de voz está al 100 ¿no? la verdad la verdad la verdad creo que es lo único que puedo hacer ¿por qué me disparan? hijos del maiz tengo cero pesos tengo cero pesos se tomó se tomó su tiempo el lollo se tomó su tiempo el lollo vamos a matar a estos changos Oye, pero es que yo les disparo Pero siento que no les hago daño Se los juro Verano para ir a nadar y literalmente está lloviendo Está increíble El slima me quiere mucho Hasta parece que el verano ya pasó por la onda de calor Pero en fin La hipotenusa ¡Ay, Dios! Hasta que mato a uno ¡No! Ya tenía poca vida A poco anda tryhard Yo ya maté a un gatito Hace falta matarlos a ustedes ¡Hijos del maíz! ¿Por qué me apuntan cuando ya me bajaron toda la vida? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! 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 como no le doy nada oye pero es que es en serio o sea le disparo pero no le hago nada es en equipos por eso no le hacía daño a benja a esto es gratis mejor ok ahí es que yo tengo la mala suerte de pegarle a mi propio equipo perdón 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 ala 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 de tv oh my god estamos jugando con otro streamer eso no pasa todos los días en forma y si es difícil que jugamos todos los extremos hola andy déjame ser tu voz la gear booty yo soy tu amigo fiel yo soy tu amigo fiel hay que matar a christopher porque es del otro equipo ni modos los que no me salen nombres son mi equipo ¿no? quiero pensar a no al revés los que no me salen nombres son los enemigos ahhh eras tu me habré llevado asistencia acaba de que nada ya lo sé yo sé que eras tu no finjas muerto ¿cómo recuperé a benja? nooo zenish hasta que me hice kills ya junté 150 pesos junto 300 y ahora sí ya se los va a llevar el demonio benjamín electrocutó a la bestia ¿y cómo lo electrocutaste? whatafu nambre ay dios me lleva pensé que te estaba disparando el de enfrente ¿son dos equipos o son varios? son varios oh ya eso me sirve ah no lo puedo agarrar no me puedo subir no soy no soy no soy ven hay que matarnos a todos uy dios ay me robaron mi kill vamos benja yo confío no no me mato eliminaciones to win 100 a ver me voy a comprar algo ah una caña de pescar maravilloso ah eso sí me sirve papu está tan o sea la temperatura está tan baja que no manches me tuvo mucha paciencia y me mató maldita sea me confío me confié demasiado estoy llevando una sorpresa espera escopeteó a solid sea buena benja ahí está con la changa me lleva otra vez me hizo lo mismo perdón perdón es que me muero y como jaja ya suelta cosas buenas maldición ay no me da no me regalo no me regalo dice que no está molestando 40 de escudo le bajé al dar vader matalo pero a mí no qué mala suerte ese men me tiene mucho odio a ustedes no los he visto ya en un rato bien benja le disparé a mi equipo creo ¿dónde está? que me hace falta un poquito de curas caíste me agaché para que no vieras mis pisaditas ay caí ahora yo dije me voy a agachar para que no vea mis pisaditas y piense que me fui del otro lado ya que ya te que dice ahorita me uno nada más como ah está bien abacho aunque somos este rivales en este juego te voy a matar no 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 yo 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 es más te voy a franquear para que se te quite para que veas quién es tu padre no te veo eh ay dios yo estoy en la piscina estoy relajando tomando el sol pasándome la chile en el fortnite tomándome un coco acá hay un chango eh ah no es de mi equipo no si si hay un chango no lo mataron al gatito me reventaron ya no vengas estoy muerto estoy tieso es que necesito fuerzas curas se pueden comprar no no y entonces donde te curas matando pero yo he matado y no me en serio como ya me viste te lo juro te lo juro a ver acá hay un chango voraz espera espera what moment please uy también fue paciente ahhh me gustaría saber en cuánta vida los dejo atrás de ti atrás de ti mmm claramente me robó mi killman me robaron oye lo de los huevos es nada más para disparar pintura o qué se pasan de lanza o sea what the fuck mira donde estoy en medio del mapa en el en el bote a ver ven te espero voy a intentar no que no me maten venja cuando venga lo reventamos ay no este es de mi equipo creo venja venja ay necesito ayuda bien el venja me abandono qué pecs con la música de barco men dónde estás este Christopher un chango viene acá acá hay dos changos a la bestia a la bestia tengo miedo gente ching ya vale y queso me voy a ir de aquí no es que si me hacen falta cubros es en serio esto le di todos los disparos se me acabaron las balas y valdí que eso interactuar gasolina y para qué quiero gasolina un arma fea se volvió perdimos a la bestia pues cuántos equipos eran creo que cuatro no eran más porque quedó tercer lugar ok necesito encontrar el paquete es de otro jugador pero por qué men ahí tengo cero pesos enfrente del gatito que dice zenith 10 el zenith bien traigan pero se están balanceando así que voy a morir no cayó en la trampa no cayó gol ganan es que necesito una arma chida maldita sea igual estoy en la misma en el mismo lugar voy hasta que logré matar a alguien en 50 pesos con eso yo me conformo la verdad necesito ratear un poquito de red esta me en esto dice que jaladas andas jugando guajaja es un pvp que no es pvp que son lucky blocks algo así se llama estoy en el barco donde estás tú tenías que decir donde te mate no podías decir hay el tiburón no podías decir oye ya eres tú el tryhard estoy aquí enfrente hasta que veo un lucky block pensé que no existían estoy en la arena uy se aventó este men ay dios ahora estoy en la piscina donde me mataste lo maté lo maté que pasión que pasión que pasión soporte pensión con dos con dos no me quite mérito por favor oye o sea literal tengo un equipo de tres literalmente tengo un equipo de tres yo estoy con el tiburón 46 casi casi lo logro no te eliminaron vamos a cambiar el juego nada más que me maten cinco veces más y ya a la frigada uy dios pero si apenas aparecí y ya luego luego los balazos en el barco allá voy estoy en el tiburón ¿dónde? no te veo ah sí ay dios ay dios un bam ay diosito Zenish eliminó a Zenish con un rifle ay que bendición lo que a ver adiós adiós vamos bien gente ya tenemos 200 pesos me siento rico ojalá pudiéramos comprar curas ay diosito oye estoy en una buena posición ¿dónde están los changos voraces? ching no los ubico ahí hay uno ¿dónde está? no 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 estoy escondido estoy franqueando ahora sí no te puedo decir dónde porque estoy franqueando ahí están mucho coraje no le di men qué triste ya la fregada a esta cosa a la bestia oye men me mato me revento 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 vámonos de aquí gente última última buena última pues ¿dónde estás? tu muerte de despedida y ahora sí estoy en el barco bueno no pero me voy a mover me voy a mover me voy a mover ay estabas ahí es que me aventé de rápido no te veo sí no te veo si estás en el barco no te veo en el árbol en el árbol y cierto ah sí cierto ay dios desaparezco desaparezco no me voy a salvar oficial se llama oh my god me dejó cristo ya voy a lavar los trastes no te hagas deja de jugar fornite yo escuché algo así si ahorita lo regañan por mi culpa ay no era de kill señora era de kill era de chill ¿no? ¿o qué dije? hasta que pude contra ti anónimo el anónimo se andaba duro hay un chango abajo hay un chango abajo sin ay me franqueó me respondió yo le quise franquear y él me respondió con el franco también a esto le llamo venganza maldito ¿será que lo puedo franquear? uy casi papu o sea sí le di pero pues como no lo maté porque no fue headshot por eso no lo maté pero sí estuve muy cerca bueno no de hecho no acá hay un chango oye era venja me mató y venja y abandonó el grupo después de matarme venja en qué momento te cambiaste vámonos de aquí gente no una tú no vas a estar feliz vas a estar feliz hasta que te mate ¿verdad? ching heidi tocó ser enemigos adiós jiji me maté a dos ven ay el gatito men el gatito me mató ¿dónde estás? jung hola jung ah no todavía no me escuchaba hola jung te puedes meter yo creo que sí ¿no? quién sabe de todos modos no te preocupes adiós jung y se viene y se viene no preocuparme le decía el que no se preocupara pero al final fui yo el que no se preocupó ¿dónde estás? yo en la en el tobogán rosa ay qué bueno que me ayudaron me quitó todo mi escudo eliminación to win 29 de 100 acá están los chingoliones creo que ya te vi ¿eh? uy lo mato one one paco oh my god ven acá ven estoy en los tobogáncitos ahorita te abro espérame ay pero está lloviendo voy 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 compré tortillas pues sí pues la tenía que comprar no pues no es que pensara pues si tenía un montón de hambre ya saben que cuando no como con tortilla me muero de hambre oigan yo no sabía que las tortillas se hacen con cal o sea que mi cuerpo es una construcción viviente obvio la azúcar es esencial nuestro café ay es que está bien rico el café de canela está bien rico te lo juro que se me hizo como un poquito adictivo porque sabe muy rico no me he tomado ni un vaso así que tranquilizados please pero fue para la maruchan no lo maté el Thanos lo está dando todo one up paco no el anónimo se vengo tenía que pasar un día y fue hoy pienso en el tobogán en cual tobogán que color también no estás no yo apenas voy estoy al lado del barco del lado del tobogán amarillo nada más me escondo para que no me veas no es tan bien cerrado uy 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 adiós papu no te veo no te veo no te veo no te veo aguanta aguanta me estoy bien ching es que no no sabía que te resbalabas me caí bueno me resbalé y me vio desde lejitos no ya me fui voy a caer ahí en el barco puta ah no pues estoy un poquito cerca estoy del lado estoy del lado de ah eres ese verdad a ver vamos a darle un franco sómate no me salió no me salió gente no me salió no estoy no estoy ya me fui no pero no tienes no tienes que esperar vengan seguente ahora sí vámonos hay que jugarnos unas normalitas ya les cumplí con el con el ¿cómo se llama? el ay no mi mamá compró huevo se me antojó mucho la marucha con el huevo oye entonces no sabes que es una marucha no es como un fideo rápido ándale es un fideo rápido exactamente exacto morrow cero construcción ahora sí se viene oigan pero ¿cómo tiene ese gatito? ¿este? sí ¿cómo le tienen que hacer? ah ¿sus 500 misiones? ah no inflige a daño oponentes con pistolas o rifles de francotirador pesados ¿qué? equipado equipado reúne peces 0 de 3 oh obtén escudo 250 de 50 el gatito completa misiones de la página 1 ok 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 voy a hacer misiones de la página 2 para conseguir la skin ah caray hay skin a ver pero que skin literal nada más le cambiaron el pantalón eso no está chévere oye oye ¿por qué tiene tantas skins? si es nivel 88 es que al nivel 88 te dan esta ala a no nivel 78 te dan esa skin y al 86 te dan la azul qué triste si la verdad voy a calentar más agua mamá ¿quieres café? ¿por qué? ay a poco sí muy guapo ¿a poco sí? ¿tú le crees Heidi? ya no le creo ya no le creo desde aquí el señor este el señor gatuno se anda viendo al espejo también tienes ya ese mote vamos para allá así tú vamos a hacer mis 100 necesitas soluciones vamos 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 oh yeah pekema pepondit son no querían irse más lejos está cayendo gente a la derecha a la izquierda perdón chin modifiqué mis teclas y ahora ya no puedo señalar está a la izquierda está a la izquierda va a caer en la casa en la casa japonesa sí 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 quiere caer no 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 todavía está cayendo todavía está cayendo ya cayó necesito arma papu arma 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 no agarra el arma 50 de escudo hay 2 bajé a 1 listo atrás había todavía 1 ese sí anda a andar modo rata etapa elimina jugadores con rifles de asalto oh será que subamos de nivel acá había 1 ha de ser ese se movió muy rápido me atorí no manches a la bestia me buggeé me atoré matenlo 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 oye pero por qué no lo marcó el contrato te aseguro que hay 1 sí acá había 1 ha de estar buscando las tarjetas están puertas abiertas rayos no encontré ahí estaba al lado de mí buena oye pero ese era el contrato debe de haber otro me duele la cara de ser tan guapo a ver esto me sirve me sirve porque no tengo escudo me duele la cara de ser tan guapo espere 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 ay se abrazaron jejeje abacho si agarra la o sea no les dije es que me hablaron aquí oye chamaco puse agua para el café la puedes checar ya que agarraste mi laptop el mínimo no y de en mano y agarran el pie en esta zona hay cosas buenas no verdad que misión tenías acá ya lo completé pero que era que era y se consigue que te dimine en los últimos partidos poné a un vehículo ah ya aguanta no esas son mis botas tú niño te lo juro porque ah no es que están ahí tus botas porque me equivoqué después me puse las mías sí sí me di cuenta dije porque están tan feas y ya después dije ah no si no son mías pero no sí me llevé las mías de verdad de verdad ay no código zenish código zenish o sea se hace código zenish significa zenish ya se largó a otro lado bien lejos código zenish por favor júntense reúnanse equipo equipo rocket please no pero zenish te estás metiendo a zona estás muy mal enloqueció porque no tienes escudo christopher tú pero no tienes o si no ah bueno es que yo tengo dos grandes oye el zenish enloqueció está muy loco está muy loco qué hace qué hace vamos vamos espera espera quiero este voto no 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 le peguen no le peguen porque si no va a atacar y después va a voler que son zenish hijo del demonio puedo mejorar mi arma aquí sí cierto oigan quieren que les mejoren tengo mucho oro ay me quité balas vamos a ver pero cuál suelten el arma y yo se las mejoro es que tengo mucho oro a ver sale no la zona corre mi arma agárrala 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 quiero la mía vámonos aquí que había un ray por el plis súbete corre corre ya se subió el cochino corre corre me arrancánde sound the ground donde es más rápido quien te quiere venir conmigo pero hay disparos espera heidi heidi bájate 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 no haga ruido hay una moto si cuidado cuidado gente cuidado 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 voy a hacer ya que en la tirolesa estoy acá estoy acá tranquilo no me puedo bajar no tengo escuro por eso no por eso te ayuda no 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 eran tres vamos heidi remátalo 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 tranquilo tranquilo ustedes pueden no la zona men tú puedes heidi sal de ahí heidi sal de ahí sal de ahí bien sigues vivo si 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 todavía se están arrastrando todavía no desaparecen todavía todavía no desaparecen está aquí ahí donde explotó la bomba ahí todavía está los va a revivir soltaron corona gente no Christopher muerto agarré mi tarjeta ching no las revolvan las tortillas porque estas parece que se quieren hacer creo que ya no hay nadie creo que ya no hay nadie no la gastes me convidas de eso a ver tengo botiquín un arma fea tomaron la corona chamacos strikers si si y si me meto y nada más voy por mis armas yo creo que si vale la pena rayas quiero esto esto que más hay uy estoy muriendo espera me subí es que es más rápido perdón no te vi recógeme o empújame o empújame es que corre 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 de hecho la siguiente zona ya se va a cerrar también y estamos algo lejos a ver cargada no deslizamiento congelado no mejor manos firmes sprint exaltado eso me sirve se acabó la gasolina dame más gasolina no acá hay escudo o no no está ahí un poquito lejos el escudo es en serio que me puse a la mitad de la zona nivel 74 eh cuidado va a salir la isla gente el helado con una cereza queda vida no entonces no me sirve ah no viene tal vez no me sirve mucho necesito un helado que dé escudo hay que ganar la isla papu si no vamos a vale queso si ya moriste es que no vas a morir otra vez gracias apareció el apoyo no soy tu compañero soy tu compañere a ver voy a reponer voy a mejorar mi arma o sea tenía 5 mil otra vez y ahora nada más tengo 125 pesos ya no tengo money ok una bachita no Zennish corre que se está muriendo la banda Heidi cúbrete cúbrete Heidi sin ala usaron sus bengalas ah no ustedes usaron las bengalas yo pensé que al revés oye por su tarjeta chin hay mucha gente ala bestia ala 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 no manches casi me revientan si son muchos no manches si todavía revivieron los changos no acércate a mí acércate a mí acércate a mí acércate a mí acércate 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 estoy atrás de ti hay un bot ese es ese bot nos puede echar la mano tienes vida tienes vida sí ten ahí no no lo solté ten voy por el bot necesitamos la tarjeta de 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 Zenish por dónde me subo hoy hay una corona espero que no la hayan cambiado porque si no pues ya saben dónde estoy pero apúntele bien le quité un poquito de escudo a la bestia no no me dio tiempo men está acá conmigo me remato cuidado cuidado me puedes pasar el café gracias ching Zenish va a desaparecer necesito que se arriesguen y tomen la tarjeta de Zenish la mía todavía tiene tiempo no está Heidi Heidi está atrás de ti pero es que tiene gente ahí está adentro este Heidi cuidado cuidado tú puedes para que veas ching la zona corre no tienes vida si encuentras algo de vida este agárralo porque si te va a hacer falta esta zona te está quitando ah no todavía te está quitando de uno si aguantas si aguantas 70 segundos agárrenla de Zenish corre corre arriesgate uy lo tienes a la derecha a la izquierda perdón tú puedes tú puedes corre no Heidi corre corre ahorita si corre porque se va a desaparecer su tarjeta mira el el botiquín el botiquín ya con eso te salvas tómalo tómalo cúrate cúrate de una cúrate de una se salvó se salvó creo que no no me digas le está bajando de dos se murió no men es que estaba bajando de una esa madre estaba bajando de una ¿quieres que te lo pase eso? me curó me curó me curó ¿la puedes levantar? no, no, no puedo no tengo ni vida rayos creo que estás muerto estás muerto es que ya está quitando de dos no, ya está quitando de cuatro solo voy a revivirles y ya perdóname Heidi ah no no manches de verdad revivieron a un montón son de gente es la segunda vez que escucho que reviven cojo la tarjeta de Heidi sí, sí, sí nada más ten cuidado porque tienes la isla enfrente que no te vea el bot es un bot es un bot que no te vea porque si no te va a disparar y va a vender tu opinión ya te está disparando no lo tomaste no lo tomaste ahí corre vete porque si no te va o sea él no te va a hacer tanto daño pero está vendiendo tu posición efectivamente muchachos no lo conto el mundo creo que solo tienes la opción de subirte a la a la isla a arriesgarte esperando que no haya nadie me voy me voy me voy me voy aguanta 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 tengo 35 minutos 35 minutos 31 30 minutos ¿crees que te dé tiempo? no sé yo digo que no 17 no pero esa zona te está quitando ya de 5 el rayo se va a arriesgar corre 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 si muero recuérdame como un héroe curate christopher curate 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 corre corre creo que se salva no creo que no corre christopher tú puedes sí creo que yo tampoco me salvo no no me salvo me morí sin y es que no es que tengo mala posición 10 segundos nada más estoy muerto misión completada recupera vida lo que pasa fue que la zona ya estaba quitando mucho regresar a la sala de hecho yo pensé que este que heidi sí o sea no se moría pero la de repente empezó a bajarle de 2 y ahí fue cuando quedamos 5 estrellitas o megas reclamar sale la última y nos vamos del fortnite sí 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 dice no sí como ya que niño a que voy a jugar no lo sé entonces y cuando dices y mejor sigue jugando pero es dictadura porque las dictaduras son de un solo hombre o de una sola mujer y gracias pero soy esponjoso y tengo dos orejas muy grandes equipar no sé qué es eso ahí está bien feo también fue el fondo tiene la cara chueca ay 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 el guapo el guapo y está muy flotante Es como una nube Dice, ¿dónde está para pegarle? Acá está, acá está el guapo A ver, espérense Ay, ¿por qué no dan el bastión, men? Quieren ir al cruce Pues vamos No, pues ya vamos para allá Uy, ya hay coronas Supuestamente me puse un pájaro Y no sale No querían un poquito más Solo un poquito Oigan, ¿pero a poco ustedes sí iban a llegar hasta allá? Sí No sé Pensé que sí iban a llegar hasta la ciudad mega Pero no, sí soportaron Ah, no, sí tengo el pájaro Sí, es cierto, ahí se ve Oye, no, pero ¿qué traigan? ¿Es en serio que cayó gente aquí? Dios mío La gente anda muy loca estos días ¿Los mataron? ¿Los mataron? A la bestia ¿Quién tiene bengalas? Son cuatro Chin Hay un changoleón por acá, eh Cuidado Aún están con vida Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Porque todavía hay uno Mande Hay otro que se cree guapo De verdad ¡Hombre! Sí, la vanidad De verdad Oigan, ¿dónde se quedó el chango? Ah, ¿no lo marcó? Ah, sí, 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 sí Estoy cerca Hola, buena Stacy Te va a cargar el payaso No huyas, cobarde Chin No, pues sí, soy muy manco, eh Ay, Diosito Le quité 50 de su escudo ¿La mataron? No, todavía está corriendo, men Lo está dando todo Así vino a ganar, eh Está luchando por su vida Se encontró contra la pared O sea, se Zenish Oye, no ¿No la mató? Maten a la buena Stacy No manches, sí Corrió como rata No la veo Acá está No manches, sí le corrió, eh De verdad que le está echando ganas No, hombre Te pasaste Está por los árboles Pero creo que sí se nos va a ir No manches, le está echando Muchas, 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 muchas ganas Uf Chin A la bestia, men Estoy sorprendido, eh Estoy sorprendido ¿Se habrá bajado ahí? Ah, sí, efectivamente Se bajó ahí No la veo Yo creo que está contigo, Heidi Ten cuidado Oye, ¿por qué desapareció el contrato? ¿Se quedó FK o qué? Ah, caray ¿Están contigo, Christopher? Oh, no, estás disparando ¿Qué pasó? No entendí Ahí dice todavía elimina Pero pues, ¿qué? ¿Se quedó FK o por qué desapareció el contrato? No entendí No, pues quién sabe La verdad es que no entendí Oigan, acá hay un escudo grande Por si quieren Es que no puedo señalar A ver Ajustes Teclas, teclas Vamos a ponerle Restablecer Restablecer Rechazar Atrás Guardar Ay, Dios Pero no me deja ¿Te fijaron como objetivo? Madre mía, chaval Vengan, gente Yo me quedo con ese Ay, no Ahí está Que me maten, dice Que se vea Ese apoyo moral Voy a tomar Esta cosa para volar Una, dos, tres Vámonos Código Zenish Código Zenish Código Zenish Significa Está yendo muy lejos Y se murió No solo iba muy lejos También lo mataron Lo acribillaron ¿Dónde está? Pues no veo gente Y tengo la mira térmica Ah, sí, cierto Ahí está No Ya casi tengo la tarjeta De 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 Zenish Ay, Dios No tenía balas Está medio de uno La buen Stacy Men La buen Stacy Vino a vengar Su equipo Men Madre mía Habrá sido Otra buena Stacy Es que como que siento Que era esa Quién sabe Bueno gentecita Yo ahora sí Ya me despido Del Fortnite Todo por hoy Es Como que última Esa fue la última ¿De qué hablas? Bueno pero Échenle ganas Para que quedemos Mínimo en 10 Ya Dice Otras dos No pues Y esta era la última ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Y esta era la última Bueno Estoy subiendo De niveles Eso sí Necesito el 78 Papu Ocupo Nivel 78 Editar estilo Oh Me voy a poner Otra mochilita A ver Ah es más Voy a ponerme La skin De la suerte A ver si ganamos Y otra mochilita ¿Cuál puede ser? Esta Zenish abandonó El grupo ¿Será que regrese Luego luego Como siempre? Dice Dice No Al menos Si te vas Pon creativo Y se fue No lo leí Seguirá Seguirá Vivo Emilio Benhan Zenish Pues si está vivo Eso es si está papucha la verdad lo reconozca quiere esa skin que te canta gata me gustó el ritmo gato pical aquí vamos a poner un poquito de música pero un poquito menos try heart gary que es este comercial en cancha me encanta el disco qué pasó qué le pasó iba a hacer una llamada a verlo sé para que se lo olvida qué mención hay que grabas uy obvio todo está dicho no manches este paracaídas que nada más es un pajarito está bien roto men por qué no se ve bueno no es paracaídas es este cuidado gente hay demasiada gente uy sí 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 bueno buena ¡Ay, Dios mío! Cuidado, Heidi Heidi, tómate esto Creo que ahí viene Está cerca, Heidi Ay, perdón Ten Está abajo Creo que está subiendo ¿O qué hace? Son 12 Si no los ubico ¿Muerto? ¡Christopher, moriste! No, me morí Eran dos Heidi también murió Otro más Otro más No, niña No, no me va a dar tiempo De echarme otra cosita ¿Qué, qué, qué? Regretamos Hay que tenerle fe al muchacho Está en la bahía Tiene mi tarjeta Solo que me reviva Ah, bueno, sí, cierto No, pues sí te iba a revivir Oh, y ese fondo sí está chévere ¿Cómo cambio el otro feo? Uyuyuyuy, el coquito Equipar Otro Bueno, no, no es porque esa no contó Porque no quedamos en 10 Pero esta silla Se los juro que es la última A ver Déjenme nada más ver esta cosita Me gané un coco ¡Muy bonito! Aguanta Aguanta Aguanta, me cumple Estís bueno ¿Le quito? ¿Listo? No me gustó El paracaídas Bueno, o sea Sí me gustó Pero es que está muy grande Mmm Sí Ah, ya se actualizó El fondo Eso sí está chévere Nelson Miren Si Nelson pide ubicación Dénsela O sea, vayan con él O sea, vamos a ir con él Porque pues al final del día Pues él no No nos va a seguir Porque nosotros sí estamos hablando Pero si él pide ubicación Vamos con él ¿En serio? Sí, sí, sí Ya, ándale A ver Ya ven Sí pide ubicación Vamos, vamos con él Que si no vamos a valer caso Como hace rato ¿En serio? Me lo jura ¿Vale ver? Yo no Dime vale ver No, no digo la palabra completa Porque sé que te van a ir los de Twitter a hablar Lo bueno es que tú sí tienes consideración No, no más porque ya hay ustedes una vez Y ya no tienes control En este canal no me respetan He encontrado a alguien que sí Madres, ya tengo gente Ala Lo mato picos No Debí correr, debí correr Me voy a aventar Ah Tú puedes Bien Excelente Están subiendo Votate Sale, me voy a votar Adiós mundo Cree Oye, ¿no me morí? Hay alguien cerca, por favor Chin Si, 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 si También bótate Chin Yo ya estoy muertísimo No, Nelson Me traicionó Se fue hacia otro lado Hedy Tócame, tócame, por favor Hedy, Hedy, tócame Ahí está Vamos Es que el Nelson estaba más cerca Pero O sea, venía hacia mi dirección Y después se regresó No sé por qué Está bajando o subiendo Pero está acá al ladito Revivirlo rápido No, no, no Bueno, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Ahí, ahí Ahí, ahí De una, de una, de una Nos vamos, eh Nos vamos ¿Quién dijo vamos? No, vámonos Vámonos, vámonos Voy a vengarme Voy a vengarme, dice A la bestia Pero no tienes vida Ni yo Nel, yo Yo voy por vida Chin Cuidado Cuidado Hedy Es que está Atrás de ti Está un toque No Me reventó La bomba Cuidado Cuidado Sí, sí, sí Es que Espera Porque Todavía estoy En posición Me puede pegar Me puede pegar Chin La remataron Ahí viene Está con Nelson Hay que ayudarlo Antes de que lo maten No lo maté Chin Ah, esto me sirve Y esto me sirve Creo que hay otro Cerca de mí No tengo escudo ¿Dónde está la camioneta? Voy a pedir Un contrato Para más o menos Saber Aunque sea Dónde está Seguramente Marcó el del coche Uy, no Alguien me está disparando Está Chingues Mauser Está aquí Está en la camioneta Está cerca De la camioneta No puedo Empezar a revivir Porque si no Me va a escuchar Necesito vida No, no, no Pero es que Literalmente Estaba enfrente de mí Salen los dos Los dos No, sí Estaba ahí Me bajó No Maldita sea Tú Porque le fallé Viene para acá Está apuntando No te da No te da No te da Chin Que no me da A mí tampoco Listo No, no, no Porque me va a ver Está ahí Literal Me puedes revivir Aquí Aquí Justo donde yo estoy No, no, no No te da Porque no No tiene visión Aguanta Bien, bien, bien 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 Help me Help me Help me Help me Me voy a desaparecer Nelson Hijo del mais No, hombre Es que el Nelson Sí, de verdad Está jugando Muy fuerte No Tenía dos de vida No, hombre Es que el Nelson Literal Ya van dos veces Que estoy enfrente de él Y en vez de irme a ayudar Está haciendo otras cosas Creo que sí Hubiera sido buena idea Bueno, está curando ¿Por qué nada más Hemos matado a dos? Oye Creo que había una Enfrente de ti Por donde está el puente Ándale Por ahí Vi a alguien corriendo Uy, sí No estaba loco Me llamaron loco Pero no lo estaba Están ahí disparándose Creo que están con Nelson Acá está Aquí está Aquí está A la bestia Creo que hay uno A la izquierda El de la izquierda Sí corrió Me está apuntando Uy Creo que hay otro Sí Bien Acá hay otro Sepa Dios dónde Pero acá había otro Lo juro Lo juro Lo juro No estoy loquita ¿Dónde es? Ah, tengo Ah ¿Dónde está? Ah, acá está Shango Tengo arma fea 15 balas ¿Lo mataré? ¿O me matará? Lo maté Lo maté Lo maté Me pasé de lanzamiento ¿Cómo voy a matarlo Con esa cochinada? Ay, Dios mío Ah, tengo que recolectar peces Ahorita que me acuerdo Espérense Me voy a pecar No, hijos del maíz Vamos Agarro yo Espera, espera Nada más recolecto otro Sí, no agarra Ah Let's go Que no me puedo poner el aumento Desplazamiento bofetada Deslizamiento congelado No me sirve ninguno Primer asalto Combatiente transversal Sí Recargador Sorpresa exótica Hola Estoy muerto Me quedé con dos de vida Ustedes pueden Yo confío Ay, sí, ayúdame Ya está en poca vida Está en poca vida Está en poca vida Está en poca vida No, va a morir Lo maté Lo maté Coge mi patita Coge mi patita No Ay, no sabía que había otro arriba No sé quién es en el auto Pero revivale Es Heidi No, hombre, el Nelson Tomó mi tarjeta Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ay, diosito Rayos Oye, ¿cuántas motivadas tienen estos? ¿Quién sabe? Cuántas veces das movimientos? Jaja ¿Qué hice? Corre, corre, Freddy Corre Mataron al Nelson ¿A dónde es? Cuidado Porque no tenemos armas Como dijo Don Pilate Agarren su tarjeta Y váyanse Ah, lo están reviviendo Pensé que ya se había muerto Listo Acá hay jugos mágicos Heidi Para que te pongas escudo No, creo que ya no hay Ah, no Sí, sí hay Pues acá están Donde estoy yo Ten Heidi Espera, espera No sé cómo darte uno Pero tómate uno Y yo después me tomo el otro Yo Mientras tomo armas Esto me sirve A ver, esto me sirve Y... Creo que ya Esto está bien feo Sale Vámonos, let's go Un matito Quién sabe Hay disparos En 300 No En... Ajá En 300 Hay muchos disparos Tengo miedo Sigue... Siguen disparándose Uy, salió la isla A la bestia Se está andando con todo Cuidado Ya me vio No me veo Chin, es que no te puedo señalar Ahí, ahí ya le vi Señalado Listo Muerto Ahí hay otro Ahí hay otro Vayan por ahí Porque si no se va a curar No Me está dando entre dos Muerto ¿Cuántos eran? La mayoría Pero ya les mataron Vale Perverso No manches Tenían armas Bien chidas ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Túnde está? ¿Te franqueó? Cuidado con el franco Vamos donde Trix ¿Dónde es? Señálame Porque quién sabe dónde es Aquí, aquí, aquí Vamos aquí Al punto rosa, ¿no? Sí Pero pues Pues entonces Vente Es que Corríte hacia la dirección Contraria Oigan Si agarraron cosas buenas Habían Cosas muy muy buenas Rayos Me subí demasiado Sí Lo sabía No tienen desodorante ¿Para qué? Para echarme Porque ya me huele La ardilla Tantito Vamos ¿Qué pasó? Gracias Si escuchaste a alguien Pero ahí Cuidado con la zona Ahí ¿Habrá sido atrás? Cuidado gente Oigan Estamos bien lejos De la zona Vamos Vamos Hay que avanzar Porque si no Nos va a pasar De la anterior Avancen 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 Tengan cuidado Porque está la isla Pero si avancen No manches Estamos bien lejos Gente Avancen 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 Nos vamos a morir Por sol Otra vez Por donde estoy Hay gente Muy adelante No los he visto No los he visto Pero sí O sea Vi los balazos Sale Cuatro segundos Y se cierra la zona Ah no Un minuto Oye Quedan doce Ala Creo que hay uno acá Uy Se me fue Se están matando Solo es uno No lo mato Está en la casa Ese que marcaron Hay dos Hay dos En la casa Ay Yo me estoy disparando No sé de dónde Acá está Buena Cuidado con el de la casa Porque ya no se escuchó Muerto Heidi Está escondido Está escondido en la casa Estaba campeando Hijo del maíz Estaba campeando Rayos Revivan a Heidi ¿De quién es el bot? Manden al bot A revivir Christopher Necesita ayuda Este Nelson Está un toque Está un toque ese Sale Heidi ya está revivida Heidi Vete a la casa O no sé Si tienes jugos mágicos Ah no Creo que sí tiene Si te hacen falta En la casa Ahí donde está el Nelson Ahí hay más Sí, sí, sí Creo que quedan dos No quedan siete Revivieron Ah caray ¿Cómo revivieron? Ah no Pues es que sí Tienen todavía Váyanse Váyanse El Nelson Está tomando jugos Por eso no se va a morir Gente Súbanse a una montaña Si no desde arriba Los van a franquear Sí, ya están Están matando a Nelson Rayos ¡Rito, me corre! Sí Hay que marcar Es un momento Gente Ustedes pueden Yo confío Cuidado Tú puedes Tú puedes Es que tú puedes Sin la zona Men Ah Eso lo queda 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 Es que el problema Fue que La zona La Presión a su se mató 1 2 Se fuimos tan cerca Pabu Bueno, pero no Yo no me trago más ese cuento ¿Ustedes dijeron dos? Sí, de hecho sí No, no, no Otro No, 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 porque si no la tiranía Fortnite se apropia del canal Me dieron una skin Trace Después la A ver, después la probamos Pero me dieron neta Bueno, no me dieron otra El Draco Llega ya al final Que descansen, gentecita Yo Ya me despido, ahora sí Miren, me dieron esa Está chévere, me gusta ¿Y quién es esta? ¿Cuál, cuál, cuál? Ándale esa Nos vemos, gentecita Cuídense Shaito, que descansen Bonita noche Mañana es viernes, por fin Mañana pagan Mañana el patrón paga Así que ya Ya puedo decir Que voy a adelantar Otro mes de renta Así que Qué bonito Por fin Bueno, gentecita Dice A mí me pagan hasta el sábado Ah, pero pues Viernes Es viernes Y el cuerpo lo sabe Nos vemos Me voy a desperdir De De Draco Por el chat Porque Creo que no me escucha Nos Vemos Darko Cuídate Chaito Listo A ver si me lee Dice Pero acostada en mi cama Es lo mejor Nos vemos, gente Cuídense Independence Day Feliz 4 de julio Decían Algunos Mexican Power Abacho Bye Bye Bueno, gente Estuvo chido El Fortnite No decepciona La verdad No decepciona El Fortnite El Fortnite Si no decepciona Pero el Death by Deadly Da pena En el Death by Deadly Oigan ¿Con qué empezamos? Con League of Legends ¿Verdad? Quería terminar Con Wakfu Pero La verdad Es que quisiera Darle más tiempo Al Wakfu Y de hecho Ya hicimos 4 horas Yo creo Que ya Mejor le voy a dejar Hasta aquí No me quiero Estar excediendo Tanto de las 4 horas Para que no sea Tan pesado Para ustedes Porque en realidad Pues para mí Pues tengo una hora Sin hacer nada Literal Nos vemos Gentecita Cuídense Shaito Se alargó Un poquito El Fortnite Por eso Ya no me he hecho Otro juego Pero pues Si jugamos Dos juegos Así que No se quejen Nos vemos Gentecita Mañana voy a jugar GTA Wakfu Y DbDLine No me gusta La tiranía Fortnite Va a pedir Su juego Es mejor Jugamos Fortnite Con GTA Y el Wakfu Lo dejamos Para el sábado El Wakfu Lo dejamos Para el sábado Junto con El DbDLite No es más El DbDL Voy a intentar Jugarme Acá una Mañana también Dos horas Una hora Son tres Y una hora De De GTA Ahí está Cuatro horas Ya está Ya estufas Mañana vamos a jugar Esos tres El sábado Pues así Le vamos a hacer Va Me parece buena idea No olviden activar su Windows Nos vemos gente Chaito Que se lo pase muy bien Ay que bendición El viernes La verdad Anhelo todos los viernes Bye bye gente Nos quiero mucho Adiós demonios Adiós Se me fue un emote Ahí está Ahora sí Bye bye Chaito 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 Chaito